espacio, una dimensión de evolución, donde las artes, donde los seres pueden recrearse y disfrutar del instante, ¿no? Usted, Mauricio, si nos puedas... Como viene con los nortes, ¿no? Bueno, esto que yo hice ahorita, Vicente, por ejemplo, me recuerda, yo en el lugar donde nací, estoy cerca de un cuarto de otro país, todavía de cuarto, el día 2, como que es una fiesta muy grande, es uno original de Peña de los Baños, es Pueblo del Peña de los Baños, entonces, ahí están internados todos mis antepasados, entonces, para mí es un día grandísimo, porque afuera del patio no tienen comida y la gente lleva comida, entonces, llevamos las flores y comemos en la tarde. Muerte y comida, mira qué relación. Y además, no es de llorar, sino platicar cómo era la persona en vida, qué le gustaba, la comida que le gustaba, que se le gustaba el molero y la venta, qué sé yo, se lleva todo, parte de las flores y se lleva su pulque y se lleva su tequila. Pero ya, vas a tener un pulque ese día y en el mundo. Y entonces, va la música, va una banda, digamos, Armando de influencia española también va una banda que toca pasos dobles, pero también va una banda que lleva hueve, hueve y a chilenía. Entonces, las dos cosas se le tocan, a ver que le gustaba el disfruto y algunas veces se pone bailarán ahí en pasos dobles, porque eso se les pasa el piscito y se hace. O sea, yo para mí, de año, es una fiesta a esperar el 2 de noviembre, porque además la reunión había, aunque mucha gente se cambió de color, ese día se reúne toda la familia y vienen de diferentes puntos y ese es el punto de la reunión de la tumba de los dos estados. Es un día muy único para mí, lleno de flores y de pasos. Bueno, en ese sentido, bueno, ¿en qué momento empiezan a cambiar las cosas? Diciendo, bueno, una cosa es la festividad y otra cosa es ser consciente de la festividad, ¿no? Que una vez ya es nada más la fiesta y la celebración, pero de que ya creo que no se está muy consciente de por qué es esta celebración y por qué es esa fiesta, ¿no? ¿Tú lo mencionaba como que... Sí, por ejemplo, de lo que dice Rosa. El ching dice que se tiene que hacer una comunión con los antepasados. Comunión con los que no. Entonces, si hacemos esa comunión, pues recuperamos su espíritu, o sea, su conocimiento, su tradición, toda la cultura. Y generalmente, por el México, ese concepto de muerte a mí me marcó, porque creo que simplemente entendí sociología, no como un fin, sino como un principio de principio de la muerte. Sí. Fíjate, que a mí me parece muy interesante que en ese punto medio entre el equinocho y el sóstice, no solo en México, sino en muchas culturas antiguas se celebraba la muerte. Herencias de eso son, no sé, las celebraciones celtas, relacionadas con la brujería, días de grupos, días de muertos, etc. Toda la tierra va a encontrar esa relación que dentro de los cristianos, o para los cristianos se ha convertido en penebroso, y produce relación con los grupos. Y en el caso de México en particular, está muy claro que esa es una celebración que todavía no ha sufrido mucho la contaminación moral que tiene el concepto de la muerte entre los cristianos. Por lo tanto, sigue siendo una simpática muerte sobreviviente, como vemos ahí en la imagen. Pero esto que menciona Carlos, se me hace muy importante, realmente, ¿qué hay detrás de esa celebración? Y también lo que menciona Constantino de las generaciones. Por supuesto, que al celebrar el Día de los Muertos, se está celebrando generaciones pasadas. Pero la verdad es que cargamos un muerto con nosotros. Es un hecho. ¿Quieres probarlo? Sé de los músculos de la verdad que el cuerpo se cae. Y cae horizontal en tierra. Está muerto, estás animándolo, fuerzas de voluntad. La celebración del Día de los Muertos nos está picando, porque es el que tiene que ver con nosotros. ¿Y esas generaciones qué son? Bueno, tenemos un paquete genético que no es más que una herencia de generaciones, de miles y millones de generaciones. ¿Sabe Dios cuántos millones de seres aportaron sus pedacitos a ese paquete genético? 70 variaciones genéticas entre un individuo y su hijo. Imagínate tú. Y eso constituye el total del paquete que llevamos. Literalmente son los dedos de esa generación. Bueno, entonces, qué bueno es un día para recordar esas cosas. Pero lo más interesante ocurre ya después que es la vida vigílica. En la vida vigílica empezamos a acumular un montón de memorias, de cosas que pasaron. Nos hemos involucrado en incidentes, nos provocamos incidentes. Y eso lo ha dejado un banco en nuestra memoria. Por eso es que la muerte está relacionada con un ruido. Por eso la muerte está relacionada con la recapitulación. Porque de hecho, a que le amamos vida, nosotros seres humanos, a un tipo especializado en la memoria. Si fuéramos más rápido que la velocidad de nuestra memoria, la palabra vida no sería la más apropiada para describir eso que está pasando ahí. Usaríamos una palabra mucho más fina como percepción. La palabra vida está matizada con un significado habitual, de consenso cotidiano. Biología. La idea de que estamos vivos porque tenemos un cuerpo, es una idea a posteriori. Ningún niño nace con esa idea. No estamos vivos porque tenemos un cuerpo biológico. Porque estamos vivos, nosotros estamos obligados a verlo con un cuerpo biológico. Esto es una predisposición de nuestra forma de existencia. Pero la vida va mucho más allá de lo biológico. De hecho, no hay nada en el universo que no se mueva. El universo como todo se mueve. Y eso es una manifestación de vida. Porque vida sí, vamos a usar una palabra abstracta, es movimiento. Creo que en una buena parte, en la imagen anterior, queda ilustrado esto a nivel monográfico. Todo ese proceso, vida muerta, transformación, regreso, retorno, se está sintetizando en el rollo que es a manera de estafeta. Lo único que se contiene, lo único que viene a ser, de alguna manera, la temor histórica. Que viene a ser la transición de todos estos procesos de integración, desintegración, integración, desintegración, justo en el reencuentro. Y que se van acumulando, se van transfiriendo sucesivamente a nivel biológico, a nivel genética, a nivel social. O sea, viene a representar esta repetición de las elevaciones y pacientes que se llaman a sus muestros, etc. Por otro lado, le imagino una cosa que me llama la atención, volviendo al nombre de la presencia, de la chabra, que es Ikanash. Y es aquí y ahora, yo lo veo aquí representado en que la serpiente que está a mano derecha, en la parte inferior, así como en la muerte, en la parte posterior, viene a representar esa parte de la quinta. Y él ahora está en el higitón y en la serpiente que evoca hacia lo superior. Y así es la interacción de ese aquí y ahora, como disfrazismo, de lo que finalmente es el personaje del centro, que empieza a dejar de ser solamente un relevo, y se inmortaliza en el rollo, precisamente. Ese sería, de ese disfrazismo, la intención, la atención en el rollo, realmente. Y curiosamente está muy discreto, porque lo demás aparentemente es lo más importante, es lo que contiene a todo lo demás, y muy concretamente, pero a nivel central y delantero, está el rollo. Y fíjate que es el único elemento de la composición no natural. Eso también es importante, porque un rollo representa artificialidad total. Es decir, se trata de una deliberada voluntad de recordar ciertas cosas. ¿Tú vas a comentar algo? Bueno, también sería una pregunta, o sea, el rollo, todo lo que piensa que es un rollo, pero si se hubiera extendido, sería diferente el mensaje. Bueno, usted está hablando de contenidos del rollo. O sea, por eso, si está enrollado, significa que está abierto. El rollo es la imagen que tenía aquella cultura en ese momento, para representar algo que hoy podríamos representar de otra manera. ¿Cómo? Por ejemplo, con una pantalla de internet. ¿Qué representa el rollo? ¿Qué representa un libro en la cultura cristiana? ¿O también el rollo? A mí le habla de un rollo. La acumulación de información. La acumulación de información. ¿Por qué lo piensa? El rollo final, a fin de cuentas, en lo práctico, es una integración de lo rectangular y material en lo singular. Es un símbolo muy bonito. Aparece lo mismo del Apocalipsis allá de San Juan, que en las escrituras de acá, porque en Anáhuac no solo se hacían poder ser plegados, también había parte de los textos de Anáhuac, que eso se ha ido perdiendo. Pues bien, lo importante es que se trata de una intrusión, una artificialidad. Es decir, hay un proceso natural de composición y de retorno a través de nuevos seres. Eso es un proceso natural. Pero lo que nos propone estos códices, lo que nos propone la cultura de Anáhuac, es ir un poquito más allá de lo natural. Es hacer algo que no es muy natural. ¿Ven? Les tomo un ejemplo de algo natural. Es natural olvidarlo. Pero, para recordarlo todo, hay que hacer ese esfuerzo. Les tomo un ejemplo de algo que naturalmente olvidamos. Haber nacido. ¿Quién recuerda haber nacido? Solo el que se lo propuso muy deliberadamente. Da mucho trabajo recordarlo. No porque sea un incidente menor de nuestra existencia. De hecho, lo sorprendente es que no recordamos generalmente de haber nacido. Lo que pasa es que es traumático. Si es traumático, ¿qué se ha de frente? De ahí, por ejemplo, el antirracismo. Aquí y ahora, que se resuelve en la inconsciencia y existencia. Y conciencia no solo como un acto pasivo de atestiguar lo que está pasando, sino como el acto deliberado de modificar lo que está pasando. La conciencia no es un atestiguamiento de algo que ya está ahí, porque en ese caso el universo sería igual. La conciencia crea eso que está ahí. Y darse cuenta que cuando uno está creando esa realidad, le permite a uno modificar esa realidad. Modificarlo para bien. Podemos ir a la orilla del universo, al punto donde se desarrolla el Big Bang y decir, no, ahora va a ser a este ritmo, con esta velocidad, para que las leyes sean estas. Y estas leyes favorecen más la conciencia. Nosotros podemos literalmente cambiar la naturaleza del mundo. Eso lo estamos haciendo ahorita, en este momento, solo por el acto de atender. En el nacimiento del ser humano, o sea, estás en un estado de anfibio, y de pronto estás expulsado. Y en los pulmones se produce una sustancia que es la que obliga a que los pulmones se abran en vez del primer aliento. Entonces, el ruido del primer aliento es lo más importante del nacimiento. El primer aliento, pero también el primer rayo de luz. Pero también la primera vez que te sentiste mojado, la primera vez que te sentiste intacto, literalmente como algo externo. Así es. Y también la primera vez que te desplazaste en el paso. Todos los temas alquílicos se siembran en el momento del nacer. Entonces, detrás de toda la religión, en el fondo, hay una dirección alquílica, como relativo a los cinco elementos primordiales. Y eso se nota mucho en el agua. Y, por supuesto, recordar el haber nacido, que es a través de vivir aquí y ahora, es a través de esos temas alquílicos. Se trata de una técnica. No es tampoco de, quiero recordar y ya. No. ¿Cómo quiero recordarlo? Hay un proceso para recordar esa cosa. Ese recuerdo, en ese recuerdo, constituye la iniciación. Iniciarse es abrirse o entrar a un sistema de símbolos. Sistema de símbolos. Es decir, poder entender ese sistema de símbolos. Y las psicoletas básicas de la sentencia son aire, agua, fuego, tierra y movimiento. Pero fíjense entonces que este rollo nos propone la posibilidad de no solo ser consciente de lo que pasa, sino de dirigir la conciencia. En un sentido. Cuando dirigen la conciencia, eso se llama cómo? Se llama qué? ¿Cómo se le llama ese proceso? Psicológicamente. A ver, si tú eres consciente de lo que está alrededor, así en general, eso es la conciencia. Pero si tú te concentras en un elemento específico o que te llama la atención, ¿cómo se llama eso? Psicológicamente. Atención. Atención. Lo que nos propone este tipo de imágenes es educar la atención. Porque la conciencia de antemano ya está. De hecho, nunca podemos perder. Nunca. Lo que sí podemos perder es la atención. Y lo que nos proponen estas imágenes es un tipo especializado de atención. No cualquier atención. Por ejemplo, yo puedo pasarme la vida entera atendido a la comida. Entonces, soy un serto que toda la vida estoy atendiendo a la comida. Por supuesto, no paso de cerdo. Puedo pasarme la vida entera atendido al miedo que me da irme para el infierno. Entonces, voy a ser un frustrado y un degenerado toda la vida. Porque el centro me vio a hacer el temor. El temor no produce nada bueno. Sí, por ejemplo, la imagen también ha dejado muy evidente que esta integración de todas las posibilidades de manifestación no se inclinan sobre una nada más. La muerte, la energía vital y en todas hay algo que es característico, un gran ojo de atención. Si atiendes a lo que se está pasando aquí ahora, vas a ver la composición y descomposición simultánea de esos cinco elementos. Y por el resultado, un tercero, por encima de la vida. Yo creo que por eso precisamente se están ahí todos los vehículos. Hay que integrarlos para aprender. O sea, aquí y ahora es aprender. Esta es realmente la síntesis. Y volviendo a lo que decías hace rato, no, vida es muerte y vida es eso que conocemos. Son las dos posibilidades para la materia eléctrica, sino también es la muerte. Y eso lo podemos ver también bien simbolizado en lo que es la lámina de la portada y todo el simbólico. Este es la muerte y este es la vida. Es un ciclo eterno y ahí lo tenemos a las dos. Es un ciclo que se modifica si atiendes. Ahí va. Esa es la tensión. Bueno, José, me ha dado mucha atención. Es que eso está aludiendo la...